En otras noticias del Ejército Mexicano, vamos efectivo, sí claro, del Ejército Mexicano, bueno pues detuvieron a Juan Carlos R., quien fungía como jefe de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Esperanza, Puebla. A este señor se le decomisaron drogas, se le decomisaron armas, según lo confirmó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Por este motivo se abrió una investigación contra este mando policíaco y se anunció una revisión a las bases de operaciones de la dependencia para que un hecho similar no vuelva a ocurrir. Es un hecho muy bochornoso para la Policía Estatal del Estado, para la Seguridad Pública del Estado, pues el jefe de operaciones de la Policía Estatal fue detenido por el Ejército con drogas y armas.